9 con 42 minutos y así es, vamos a conocer las condiciones que nos esperan para esta mitad de semana. Actualmente en el centro de Monterrey hay una temperatura de 26 grados centígrados, el viento en 10 kilómetros, la humedad del 90% y la presión en 1.007 milibares. Para el día de mañana esperamos temperatura máxima de 25 grados, una mínima de 21, con un cielo mayormente nublado acerrado, la posibilidad de precipitación en el transcurso del día para que lo tomen en cuenta a la hora de hacer sus planes, a salir con el paraguas y extremar precauciones al manejar. También recuerde que la lluvia hace que los accidentes se incrementen, así que a salir minutos de casa antes, bueno, para evitar el tráfico y los accidentes. La posibilidad de precipitación se extiende para nuestro día jueves y viernes con temperaturas mínimas que oscilan de los 18 a los 19 grados, máximas alcanzando entre 26 y 29 grados centígrados. Cielos despejados para nuestro fin de semana con temperaturas mínimas de 21, alcanzando máxima entre 32 y 33 grados centígrados. Para nuestro día lunes, un cielo mayormente nublado donde regresa la posibilidad de precipitación con temperatura mínima de 21, alcanzando máxima de 29 grados centígrados. Esto es debido a lo que vemos en imagen de satélite. Se encuentra el frente frío, el número 56 de la temporada, ingresando hacia el noreste de la República Mexicana. Con esto, bueno, inyecta humedad adicional proveniente del Pacífico, hace que la nubosidad se incremente y que la posibilidad de precipitación continúe presente para el día de mañana y los próximos días para que lo tomen en cuenta a la hora de hacer sus planes. También se encuentran dos canales de baja presión que, bueno, se encuentran extendidos hasta parte del centro de la República Mexicana. Uno de ellos que también hace y favorece a cielos mayormente nublados sobre parte del sur y sureste. Cielos, pues, despejados con un canal de baja presión que se encuentra sobre la península de Yucatán, que también deja un poco de inestabilidad. Para el resto de la República Mexicana, Veracruz 33, Acapulco 33, Guadalajara 35, Saltillo 24, Macalén alcanzando 29 grados centígrados con un cielo cerrado. Para Tijuana 22, con un cielo con escasa nubosidad, Guadalajara 35, Chihuahua 26, Hermosillo 35, Mazatlán 27, Ciudad de México 30, Torreón 31, San Antonio 26 grados centígrados con posibilidad de precipitación, Merida 39 y Oaxaca 36 grados centígrados. La salida del sol el día de mañana la tendremos a las 7 con 21 minutos y la apuesta será a las 20 horas con 5 minutos. Nos da un total de luz solar de 12 horas con 44 minutos. Y nuestra próxima luna será un cuarto creciente, hará cambio este 13 de abril a las 22 horas con 59 minutos. Ya lo sabe, vaya preparando el paraguas para el día de mañana, lo podría ocupar.